Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre completar los desafíos de NPC Bueno, para que no se haga largo el video, le voy a dejar las indicaciones por donde está Las indicaciones que pueden ver, como el hombre hamburguesa aquí deben de estar Al igual el muñeco de prueba y la mujer medicina, no me acuerdo del nombre pero así lo pronunciaré Ahí pueden estar los tres, si no la de medicina aquí debe estar y el muñeco de prueba siempre debe estar por acá A ver, déjenme ubicarme aquí Bueno Bueno, aquí encontramos a otro y completamos este desafío Tal vez este es el muñeco de prueba A ese ya lo recogimos Vale, queda la última Bueno, la última puede estar acá Ahí ya sé dónde En esta casita que están en la colina Esa sería la primera ubicación en esa colina o en muelles volgrientos Acatilar o serenoso Por aquí la pueden ver Pero ya la mataron Es el problema Y ya eso sería todo Gente, si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós